Hola, 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 hola mis anores, ¿qué tal? ¿Cómo está su día de hoy? De inmediato, ¡Feliz Navidad! Hoy es 24, sí, hoy es 24 de diciembre de 2023. Les voy a contar, sí, 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 échate para acá que te voy a contar. Que estoy un poquito triste, estoy acongojada, me siento con muchos sentimientos encontrados, pero eso no va a dejar de que yo hoy y mañana, este día, lo celebre, claro que sí. Si te sientes como yo, tal vez, en tu casita o en el lugar donde estés, te recomiendo que te pongas bien bonita, te arregles, te perfumes, te pongas la ropita que más te guste y comienza el día. Así empecé yo, también, sin ánimo de nada. Vinimos de casa de mi suegrita, ustedes saben, en el video pasado que lo estuve grabando. Sí, estuvimos por allá, un fin de semana, te lo más bonito. Y regresamos, y estamos aquí, no les pude grabar más, porque ustedes saben cómo es, hay cositas que no puedo grabar porque no quieren salir en la cámara. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos obligar a nadie, eso es lo que tal. ¿Ya? Pues sí. Y ya entonces, me levanté hoy y me dije, Cubi, no, esos ánimos no los puedes dejar en el piso. No, 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 no. Usted se levanta, se pone su mejor perfume, lo mejor que usted tenga por ahí que le guste y lo que quiere estrenarlo, como por ejemplo, por ejemplo, este leggings, que si no has visto el video donde yo estuve sacando, que son de calcedones, te lo perdiste. El pulovito no. Este jersey es de hace mucho tiempo, chicas, y lo quise combinar así, ahora mismo te voy a estar mostrando. Mis uñitas en rojo, Claro que sí, que hay que darle otra vez una pintadita, pero después, porque he estado trabajando mucho y he estado en casa de mi suegra haciendo esta comidita cubana, que es una lástima que no les pude grabar esos pedacitos. Pero no importa, vamos a ponerlo por aquí. Mis amores, así que lo que quiero es decirte que si te sientes con muchos sentimientos encontrados, porque estás lejos de los tuyos, lejos de tu país, lejos de ese calorcito, no, 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 no te dejes llevar por eso y busca esa energía que está por ahí, que es la que tú tienes, lleno de mucho amor y muchas bendiciones, y échale para adelante, como lo estoy haciendo. Echando para adelante, dije voy a coger mi cámara, el cubi limpió el piso, recogió muchas cosas por aquí que habían que recoger, botó basura, hicimos unas cuantas cositas, y yo pensando y diciendo, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner a hacer la comidita, voy a estar preparando algunas cosas, porque vieron que en el video pasado, fui al mercado, que no les mostré, pero sí, fui al mercado, compré el, no sé si es un ganso, es un pavo, es un pato, una pata, no sé lo que cosa es, pero es lo que vamos a estar comiendo por aquí mañana, hoy por aquí lo que voy a estar haciendo es, típica comida alemana, normalmente ellos comen hoy, salchicha, con papa, una ensaladita de papa, pero yo no quiero, porque ya la comí, todavía estuve comiendo muchísimo, y eso no lo quiero hacer, no quiero sobrepasar, tampoco los límites de las comidas, pero bueno, vamos a ponernos ahí, entre Cuba y Alemania, y vamos a comer las cosas, a mí me encanta el, lo que es el, se me olvidó ahora mismo, pero en cuanto me cargue al 20, te lo voy a decir, porque a mí me encanta esa carne, y que la estuvimos comiendo en casa, creo, sí, sí, en el videíto pasado, te voy a poner la fotito por aquí, creo, que lo estuvimos comiendo en casa, pero no quiero, no quiero comer salchicha, me voy a comer esa comidita que me gusta, y me gusta también esa cola así, hervida así, que rica, también que nosotros la conocemos de cubita, la ve igual que la, esta carnita, que me encanta, que no, ahora no me acuerdo, pero es que está ahí, y entonces chicas, lo que les quiero decir, pónganse bonitas, miren, yo me di una maquilladita, me puse mi peluquita, porque este velo, con la humedad que hace, está así, miren, que ni el peine le quiere entrar, y yo te dije, no me voy a fajar contigo, me voy a poner mi peluquita, que le gusta muchísimo a mi cabello, sí, 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 le gusta a mi garita, la peluquita, y me puse, mis prendecitas, miren, por aquí estos areticos, para brillar un poquito, claro que sí, y combinar, esto que traigo puesto, ven, pantuflas, con mis medios de frío, mis leggings, déjame ver, espérate, para que me veas por aquí, así estoy, vestidita, no me ves, pero te voy a enseñar, claro que sí, espérate, no te veas, espérate, voy a virar la cámara, para que me puedas ver, y ponte bonita, que es lo que importa, cómo tú te sientas, lo demás es, cuento de camino, anímate, que no te puedes quedar, en este 2023, con la tristeza, sácala para afuera, estoy hablando muchísimo, porque la verdad, que lo que estoy es, con una cafetera, volada, 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 que él vaya, no sé, los humos se me salen, por donde quiera, estuve sentadita, ahí en el sofá, muchísimo rato, mandándoles a todo mi gente, a todos, a todos, a todos, a todos, postalitas, y deseos buenos, por estas navidades, a todo el mundo, a todo el mundo, le mandé algo, y después dije, no Cuba, no, no, no puedes seguir aquí, con esta tristeza, con esta tristeza, no puedes seguir, levántese ánimo, y ponte a hacer aunque sea algo, y coja a los Cuy, que son las familias, que tú tienes de este lado de acá, recibido muchas cosas, muchas bendiciones, igual que yo las mandé, pero me faltaba eso, y dije, me voy a levantar, déjame enseñarte el outfit, porque me sigo enredando, no sé lo que voy a estar conversando, me van a acompañar, en lo poquito que voy a hacer, y lo que voy a estar haciendo mañana, si mañana vienen los niños, si no quieren salir en los videos, ustedes saben como es, yo respeto, si no quieren salir, no salen, y si quieren salir, saldrán con algo, y si el cubito, algo, yo bailamos, hacemos aquito, lo van a estar viendo por aquí también, chicas, así les cuento, porque como les digo, mis ánimos están, por el piso, me hubiera gustado, estar con mi familia, siempre en este tiempo, aunque no, que podía haber reservado, pero es que quería, quería quedarme aquí, por muchas cosas, que ustedes vieron en los videos, que tenía que esperar, y por eso no estoy en Cuba, pero les di una cosa, hay que estar, en los países, en el país de uno, en este tiempo, a no ser que tengas muchas familias, grandes, 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 que estés tú contigo, en el país donde tú estás, y yo quiero, de lo contrario, salir de Alemania, porque Alemania, una, nieve, frío, los días grises, que no hay un problema, ya yo estoy con ellos, para River Lío también, pero que te deprime, entonces, entiendes, igual que en otros países, porque me describen muchas, y la clave, y la moraleja de todo eso, es saca tu alegría, sácala, sácala, búscala, 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 yo la busqué, la encontré, y me puse bonita, déjenme, te enseño el outfit, completito, déjenme mirar la cámara, a ver chicas, aquí, miren, el legging, que estos son de calcedonia, los recomiendo, muchísimo, porque son divinos, calenticos, y se, como pueden ver, se pegan al cuerpo, son elastizados, a mí me encantan, yo me lo bajo un poquito, porque si no se marca la chocha, no me gusta que se me marque, todo eso por ahí, pero son divinos, y recogen bastante la barriguita, esto que se me nota aquí, es que tengo el pulo del puesto por dentro, pero muchas veces, yo lo que hago es, que me pongo un cinto, yo se los he mostrado a ustedes, me pongo un cintito, y me queda ahí, ve cuando me viro, ya no se marca tanto, ven, pero bueno, estoy en casita, no me lo puse así, quería mostrarle, y así se ve ley, y me puse mis sandalitas, mis pantuflitas, de timo, y divina, chicas, y este pulador, como pueden ver, ahí está, eso es lo que traigo puesto, pero me subí la autoestima, solamente así, con poquitas cosas, ponte bonita en la casa, no te sientas triste, y se preguntarán, uy, ¿y por qué tanto hablas de eso? porque me estuvieron escribiendo muchas chicas, mis amores, no, 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 y ustedes saben que hace unos días también recibí una foto, por aquí te la voy a estar poniendo, por aquí, y hoy, estando mirando el teléfono, vi la foto y dije, no, vamos, para arriba del lío, busquen algo, busquen algo, a mí esto me inspiró muchísimo, gracias belleza, gracias niño lindo, por mirar los videos, esto me partió el alma, porque ya veo que no solamente a mis nietos, sino a los niños, a otros niños, les gusta, como me dicen muchas, que a los niños les gustan, que dicen que yo hablo como que, como una niña, me encanta, gracias, gracias, gracias corazón, y por permitirme a ti preciosa, de sacar la foto por aquí, eso me llenó de mucha ilusión, y quería compartirlas con ustedes, un beso grande para allá, y a todos los niños que tengo por ahí, escuchen, escuchen, que tenemos por ahí, llamada de Cuba, vamos, vámonos, a mirar esto aquí, vamos, llamada de Cuba, llamada de mi cubita, vamos para allá, elizita, elizita, y mira la niña, hola mami, feliz navidad, para todos desde aquí, aquí estamos con las familias, cocinando, así mismo, y por aquí vienen, miren que chulería, madre, la madre está toda la suya, y Mauro, está con el primo jugando, así que nada, feliz navidad, feliz navidad mi amor, feliz navidad para todos, miren que el ruido, mi madre me volteó, ya no sé qué, dime, 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 no se me ha encantado, ¿quién? no, a ver, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿te veis? a ver, el resto, ahí va a ser el fron, a ver, a ver, mira, mira mamita, mi niña linda, mi hermosa, ¿dónde está la hermosa de Mima? miren a Malena hablando con el Opa, dice, ¿qué Malena? ¿quién está ahí? Opa, sí, pelotas, ¿eh? oye, pelotas, sí, es el fron, y tú, es el fron, el fron, la pelota, ¿qué pelota? ¿qué vas a enseñarle? pelota, mira, enséñale a Opa el, el, Nicolau tuyo, enséñale a Opa a tu Nicolau, os males, mira a Mauri, mira a Mauri, enséñale a Opa a Mauri, mira a Opa a Mauri, oye, auri, Spiderman, que linda, que linda, Nicolau, ay Dios mío, vieron lo que les dije, ahorita me sentía con desanimada, y miren ahora, ¿cuál? ¡Diva, niñita! Ay, ahí yo la vi, ya la vi, saluda a tus amores, sí, 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 el cuñada, ¿sí? sí, todo bien, está todo el mundo allí, reunido, besito mi amor, ¿cómo estás mi amor? Sí, bien, bien, ¿y tú? ¿eh? ¿y tú, cómo estás? ¿bien? ¿y tú? Sí, sí, todo bien, hay mucho frío, en Cuba, eso tropical, en el país caldo, ya, tropical, sí, que vio la niebla, ya se lo enseñé el otro día, ay Dios mío, vamos a conseguirla aquí con la familia, después nos vemos, les estuve mostrando, me puse a hacer estas dos tacitas que son de natilla, de natilla de vainilla, es esta la que hice, y entonces después les pongo unas fruticas, alguna que otra almendra, y eso queda divino, es lo que vamos a estar hoy comiendo de lo que es el postre por aquí, ay, qué rico se ve, y aquí les voy a estar mostrando el pavo, que tengo que ponerme a preparar este pavo, qué grande, caballero, es amor, es un pavo, un, oh, sí, una pata, ven, miren qué grande, esta es para mañana, la voy a preparar, con todas las cosas que tengo por aquí, yo compro esto, que es para eso, chicas, esto que está aquí, ay, déjenme quitar la música, espérense, que aquí tengo música, espérate, déjenme ponerte pausa, espérate, dónde está el teléfono, espérate, 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 déjenme ponerte, estoy aquí oyendo musiquita, ustedes saben cómo es, pausa, porque si no, me cojo el copyright, mi preciosa, y como les dije, voy a estar preparando esto, y lo que vamos a comer nosotros, que se lo estaba, iba a decir ahorita, y, por aquí, por aquí, por aquí, el cubi hizo su especialidad, mis hermosas, de vino caliente, el vinito que él lo tiene ahí, yo lo destapé, ay Dios mío, yo se lo destapé, Dios mío, pero igual, igual, no importa, y entonces, así chicas, es lo que vamos a estar comiendo, por aquí, déjenme les muestro, miren, espérense, se llama así en alemán, sauerkraut, sauerkraut, que es la, la col hervida, ven, aquí cocinarita, es lo que vamos a estar hoy, cenando, el cubillo, y, y ya chicas, ¿vieron que pasé un ratico divino y precioso? hagan eso, anímense, anímense, porque yo la verdad, que estaba que no sabía qué hacer, no sabía si, si grabar o no, pero a mí no se animó, porque yo misma le di, al mundo, al universo, esa energía, esa energía, tengo aguacates también, para mañana, para la cena con, con los niños, porque, eh, ¿qué pasa? cuando tienes dos familias grandes, es así, tienes que dividirte, y entonces, ustedes saben, los niños están, nosotros estuvimos con mi suegra, y, y ahora estamos aquí nosotros, y los niños vienen, al otro día, o vienen el día anterior, y así, para que, esta Amanda, además no necesita estar con su mamita, su familia también, ¿entiendes? entonces, entonces, eso es lo que vamos a estar, por eso es que estamos aquí, ¿a qué es Kassler? Sí, ¿a qué es Kassler? Sí, ¿a qué es Kassler? Ya. Y, y esto es lo que vamos a estar comiendo, chicas, me tengo que sacar, para, a mí me encanta, ¿cómo se llama? ahora mismo le voy a ponerla, así, espérense, le dije al Cuy, que me lo buscara, ¿por qué se me fue? Sí, Kassler, por favor, No, caslas ni caslas No puede ser No puede ser No, no, no Nosotros no tenemos esa palabra en ningún momento Esa palabra no es Española, no es latina Para nada Espérense Yo la tengo ahí así, pero no me sale La verdad, no me sale Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Casler, pero es que no Casler Sí, pero no hay en español Que no Oye Ese pone el carajo que no lo hay No existe en español Este traductor Tuyo creo que es un poco loco Ay, Dios mío ¿Cómo se llama? Lomo ahumado Lomo ahumado Es lo que vamos a estar comiendo Lomo ahumado, ya, me vino el 20 Carne ahumada Carne ahumada Sí, lomo ahumado Sí, lomo ahumado Eso, chicas Ay, qué palabrita para joderme Una existencia hoy En este momento Entonces eso es lo que vamos a estar cenando, chicas Por aquí Eh, nosotros Es muy rico Eso es solamente Ya de vuelta y vuelta La casnita Y ya calentar Eh, la saugacrao Eh, drink Manmus Eh, ¿verdad? ¿Vajol la bebé? ¿Vajol la bebé? Sí, clavo de olor, ¿no? ¿Vajol la bebé? Sí Me molestran Es lo que le echan aquí Porque normalmente a ellos Que hace que les dije Lo que ellos comen es la 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 Bajol la bebé ¿Vajol la bebé? 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 Tengo que decirle a los cuyos Porque entonces ellos no saben Tengo que decirle Espérate Ese es mi teléfono Espérate Que tengo música Espérate, espérate Espérate Así Búscala en el tuyo Para dejárselo puesto aquí A los cuyos Y la verdad Porque hay palabras Bajol la bebé Esto no es No sé Tengo que buscarlo Porque me lo aprendí así, chica Y ya Cuando voy a comprar Lo que hago es esto Me aprendo las cosas así Y ya después No sé ¿Entiendes? ¿Ya cuy? ¿Cuándo se demora Para buscar unas cosas? ¿No sabes? Vallas de enebro Vallas de enebro Bueno Está bien Enebro Porque yo eso tampoco Ni lo conocí en español Bueno, me voy a poner A preparar el El pavo El ente La pata de esta Para Tenerla bien Preparadita, chicas Y Ya después les hago Videito como La comidita Y Nos vemos mañana entonces En otro video Claro que sí Pero miren esto Está bastante grandón Esto me costó Treinta Treinta y dos euros Está bastante grande Uy Qué rico Me encanta Ay, qué lindo Los niños Ay, qué lindo Y está haciendo frío en Cuba Está haciendo mucho, mucho frío Bueno, me voy a poner a preparar esto Tengo que ponerme a A fregar Esto que fue donde hice El postre Chicas Y como les dije Yo uso esto Que esto viene Es especialmente Para todas estas Todas estas cosas Aunque a veces yo Lo preparo yo misma Pero bueno Esta vez dije Vamos a darle suave La cosa Y lo Lo estuve Preparando Lo que hice Comprar así Ven Esta es la salsa Para los ganso 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 Así que ya ustedes saben Nos vemos ahorita Más tarde Enseñarles Cómo quedó La comidita Y veremos Qué se desarrolla Aquí centraditas de Cubi Y yo mis Cubi Les vamos a dar Muchísimas, muchísimas felicidades A un pequeñito Que tenemos con nosotros Desde mi amor En la familia Que se llama Aragón David No se me olvidó mi vida No se me olvidó Seguro que no Hoy es su cumpleaños Te deseamos Muchas, muchas felicidades Desde aquí Desde esta familia Alegría Cubita Mis amores Espero leerles Sus comentarios Mandarles Muchísimas, muchísimas Felicidades Aragón David De todos nosotros La familia Cubita Un besito grande Que lo pases Bien, bien bonito Y que Dios te dé Muchas, muchas bendiciones Y todo lo lindo Que tú necesitas En esta vida Inteligencia Salud Y quiere mucho mami Quiere mucho mami Y escúchala Hazle caso Puértete bien en la escuela Y yo sé que sí Que tú lo haces Para ti, mi amor Muchas bendiciones Le daban Mi amor Felicidades Felicidades, sí Felicidades Felicidades De nosotros Para ti Mire, mis amores Qué rico se ve Vieron Es la natilla Con los frutos rojos Y le puse entonces Como les había dicho Le puse almendras Las trituré un poquito Y ahí está Mi postre De hoy Le voy a estar poniendo Un poquitico De caramelo líquido Después a la hora De servirlo Pero esto se ve Mmm Apetitoso Claro Está bueno ¿Por qué tú Lo hueles así? ¿Pesta pata? Tiene Pesta pata ¡Jejejeje! ¡Jejeje! Ay, Dios mío Eso Es muy grande ¿En serio? ¿En serio? No Se piensa ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eso está rico Eso me gusta No, cállate la boca Uff, se pasa Ay, qué rico, caballero Yo le quiero meter a este Qué rico Y eso, o sea, los sazones esos Que venden allá, qué rico Me voy a meter a esto adentro Tú sabes que lo voy a meter yo Este, lo que lo voy a meter Me voy a meter hasta aquí Tú verás Tú lo voy a meter Te voy a meter un rato, pa, ¿viste? Déjame, después tengo un videíto Dale, dale, dale Cuélga ahí, cuélga ahí Que tengo las manos que tiene de grasa Sí, bueno, porque Tú también Ay, Dios Mis amores Ahora sí El cubita decía que no Yo hablando con ustedes Morita El cubita decía que no Y miren, miren Amores Javichón Le voy a estar poniendo Papa Y zanahoria Y le voy a estar poniendo también Pero bueno, la papa y las zanahorias Se la voy a poner mañana A la hora de ponerlo Ahora lo que voy a hacer es Que lo voy a estar sazonando con todo Marinándolo Con todo Con todo Con todo No sé si ponerle Sí, le voy a poner vino Creo Vino Cebolla Ajo Todo lo que aparezca por ahí A él Y con esto ¿Entienden? Con esto Chicas No lo voy a lavar ni nada Porque ahí en el Ahí está Que no se puede lavar En el Estaba puesto así Pero primero que nada Le voy a echar Le voy a echar la sal Van a estar mirando Chicas Voy a echarle bastante sal Grande Tío La teta grande Pero mañana entonces Yo lo que voy a hacer es Eso Le voy a echarle Le voy a echarle adentro El queso Mis amores ¿Entienden? Le voy a estar echando queso Le voy a estar echando aceitunas Todo eso se lo voy a estar echando Chicas Mucha sal Voy a echarle Voy a echarle Esto Que le estoy Eso es como un caldo Ahora eso Yo lo que le voy a estar es Poniendo los condimentos Que le quiero poner Bien Mientras Le voy a echarle un poco de sal Y con hierba Este Española Me encanta Ahí le voy a echarle un poco de sal Pero para Hacerle el condimento También Ahora parte Que le voy a poner cebolla Le voy a poner cebolla También así Todo Chicas Todo Todo Pimienta Póngale de todo Para que quede rico Póngale el corazón Para que quede rico Para que quede rico Mis chicas Que regalo tengo de aquí Pero bueno No importa Ya Le puse esto Esto Le voy a poner También de este caldo Que es de pollo Voy a echarle una cucharadita Lo voy a hacer con el rojo Con el rojo Para la salsa Me encanta Y si lo hacen a la naranja De lío También Es muy rico Después Yo voy probando Los sabores Que le voy a ir echando Que rico huele Que rico huele Y todo esto Se lo voy a echar Se lo voy a echar A este tipo Y entonces Los ajos Y la cebolla Se la voy a poner Entera ¿Me entienden? Todo eso Se lo voy a poner Entero Chicas Bueno Ya vieron Y ya mañana Entonces cuando yo Le esté poniendo Todas las demás Cositas Que quiero ponerle Adentro Para hacerlo Ya bien Un relleno Yo tengo Les muestro Les muestro A ponerle También hoja laurel A mi papá le gusta Ponerle hoja laurel Todo esto le gusta A él Y todo esto Yo se lo he hecho Esta agua Yo se lo he hecho Ahí está ¿Usted es donde lo pongo Ahora? En el balcón En el balcón Porque hay un frío Usted se va a congelar Él es el que se va a congelar Yo no Se los muestro Lo único que no le voy a echar Es conmigo Porque va Y las aceitunas Estas Las voy a poner Y ya Eso lo tapo Uy Qué rico huele Qué rico huele Hay que hacer esto Porque viene con todo Sí, 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 sí Esto viene con todo Voy a ponerle uno Yo compré dos Pero le voy a poner una sola Porque bueno No sé Y todo lo demás Por eso tomar Y esas cosas Se las voy a poner mañana Pero ya Quiero tenerlo hoy Ya como que medio marinado No entiendo Voy a girarlo un momentito Ay, Dios mío Él está súper grande Qué grande Y le voy a poner sal Por este lado Vale, esta sal No se preocupen Que no queda sanado Esa es la forma Que yo lo preparo Y no es la primera vez Entonces Esto me queda Así De sabroso Chicas Un rapito Esto lo compré Yo lo compré Hace más años Pero ¿Dónde fue? Es de la firma La marca Tefal Creo que O B F Aquí te la dejo Parece que sí Que era esa marca Y aquí está Ya, mi amor Aquí tiene su pau Y ya vieron, chicas Así ha sido nuestro Día 24 De hoy Ahora a comer Y ya Pero ya adelanté Todito, todito Para mañana Todito, todito Qué bueno Qué bueno, chicas Vino a mis chicas De Porto Que es Portugal Mmm Qué rico Así que ya ustedes saben Provechito A todo aquel que va a estar comiendo Cualquier cosita ahora Con Dios mediante Felices Feliz Navidad, mis chicas Pros Pros Salud, mis cubis Salud Porque como siempre digo Belleza sobra Provechito A probar A probar A probar El de Postre Dime, cuy Cómo quedó Rico, rico Sí, sí, sí Facilito, chicas Le ponen Hacen una natillita Le ponen Fruta Lo que ustedes deseen Un poquito De lo que ustedes quieran Le echan por arribita Caramelo El sabor que ustedes deseen Y tienen un postre Riquísimo Para la Navidad Para cualquier fiesta Que ustedes quieran Sorprender a la familia Les mando un beso grande Hasta la próxima ¿Verdad, mi cubis? Chao Chao